y yo que miente estamos aquí en distrito urban tv saludo para todos bueno mi gente la verdad es que ryan mayers ha ido viral a través del mundo de redes sociales ya que en uno de sus recientes conciertos utilizó unos zapatos muy llamativos se tratan de unos zapatos demasiado de grandes que por supuesto dejaron al público muy expectantes y la verdad muy curiosos de saber qué zapatos eran las imágenes son tendencia a redes sociales en otra noticia por supuesto pudimos observar el nuevo look de jaylina más viral que te pareció su nuevo look sin duda mi gente que te parece el nuevo cambio de look de jaylina más viral cuánto le das del 1 al 10 la cantante por supuesto ha mostrado su cabellera lisa de pelo liso con color negro esta vez nada de colores y se le ve la verdad un poco más seria claramente hablamos de la imagen del artista jaylina más viral hay muchísimas gracias medellín polaco en otra importante noticia el artista nikki yan ha estado posteando imágenes y vídeos de su visita a medellín colombia a esto en su última historia a través de su cuenta de instagram publicó un vídeo que es tendencia ya que sin duda le agradece al pueblo colombiano y por supuesto a medellín pero lo dice de una forma muy burlesca ya que al parecer se encontraba borracho bueno miente nos vemos en otro vídeo suscríbete